La Fiesta Son los de buen rollo, malos diablos, para el otro Yo te quiero en la montaña, donde no hay telas de araña Y que acudan al encuentro, el sonido, mi elemento Que nos molde en su grupa, que nos indique la ruta El camino de la vida, de la vida divertida De la vida en dimensiones, dimensión divertida 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 Es la fiesta Es la fiesta Dimensión divertida Levanta tus ojos al viento Aquí y ahora no hay impedimento Soy el sonido de la distorsión Bienvenidos a la dimensión Esto es justo lo que quiero Gente guapa y divertida Tecno, tecno, tecno Que la música es la vida Bienvenido a mi planeta Paco Bill es tu anfitrión Tecno, tecno, tecno Esta es tu dimensión BESLA FIESTA BESLA FIESTA ¡Gracias! 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 Resistir Porque sois parte de algo que no puede morir Ahora, formáis parte de la resistencia Resistencia, resistencia a los humanos Resistencia, resistencia a los humanos ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!